Una ciudadana denuncia el mal estado en el que se encuentra un semáforo cerca del parque infantil. Otro semáforo en malas condiciones. Sale a rojo y en momentos sale el rojo y el amarillo. Ahí vamos a esperar un ratico a ver si sale el rojo y el amarillo. No sé qué pasa con nuestros semáforos en Barranca Bermeja. Este está ubicado en toda la esquina del parque infantil. Entonces hay momentos en que prende intermitente amarillo y luego pasa rojo y luego sigue titilando. Entonces, por favor, tránsito y transporte. También la habitante de la ciudad pone en conocimiento de las autoridades y la comunidad en general el estado de un semáforo de la avenida 36. Gustavo Angarita, estos semáforos permanecen sin servicio, sobre todo en una intersección donde hay peligro. En la 36 junto a la bomba y un día se arregla de pronto uno y el resto de días, cuatro, cinco días y hasta más, permanecen dañados por lado y lado. Entonces hay que ponerle atención a esto porque esto es una causal de accidentes. Por favor, tránsito y transportes, ponerle mano a esos semáforos, no solamente en la 36 sino en todo Barranca Bermeja. La mujer pide que se arreglen estos semáforos que ponen en riesgo la vida de los conductores en estos sectores de la ciudad.